Bienvenidos al Legado Friki. Hoy os vamos a traer una serie que hemos descubierto así por sorpresa y ¿cómo se llama Mar? Se llama Huten and the Lady, aunque sea el nombre original y aquí en España llegó como Cazadores de Leyendas. Una serie relativamente desconocida que nos ha encantado, así que nada, ahora hablamos de ella a ver qué os parece. Pues nada, como os hemos dicho, Huten and the Lady o Cazadores de Leyendas, pues es una serie muy deudora de películas de aventura o de series de aventura, pues a los Indiana Jones, también cogen bastante de Nathan Drake, el Incharted, ahora os comentaremos un poquito y bueno, siempre, cada equis tiempo, pues sale una serie de este tipo, ¿no? Allá por los años 80 salió Los Cuentos del Mono de Oro, muy recomendable, ya hablaremos un día de ella, luego creo que en los 90 fue Cazatesoros con Tía Carreres, luego nos encontramos con la serie hace, no tiene mucho tiempo, pero bueno, venía de una TV Movie que era en el bibliotecario y de repente pues hace un par de años, creo que son del 2016, nos encontramos con... Pues con Cazadores de Leyendas, que a ver, el título tal como siempre lo viene entregando al español, no se lo ocurra mucho, siempre ponen caza algo, pero bueno, el caso es que aquí tenemos una pareja protagonista que sigue en una dinámica muy clásica, donde él es un cara dura, tiene mucho ingenio, es un busca vida, es un pícaro y ella pues es más remilgada, ella es una lady, que bueno, el título ya lo dice, pero ha sido criada en la alta sociedad y entonces siguen más las normas. Entonces, claro, la dinámica que van siguiendo los dos, el cómo se contraponen sus caracteres, la verdad es que uno de los puntos fuertes de la serie, porque aunque sea un cliché que hemos visto mil veces, la verdad es que lo hacen muy bien y tiene mucha gracia juntos. A ver, él es una mezcla perfecta entre Phil Dunphy de Model Family, no sé si lo recordáis, y Nathan Drake, porque es que digamos que es prácticamente un Nathan Drake, pero un poquitín cobardonazo de vez en cuando, ¿no? Entonces esos dos carismas de estos dos personajes se unen a la perfección con este actor que es que hace un papel, lo hace suyo y lo hace magistralmente. Ella, oye, dentro de lo que cabe y digamos lo que va sucediendo en episodios venideros, pues vamos encontrando un poco de cambio del personaje que también es muy coherente. Sí, a ver, la serie lo más lo que tiene, que cuando lo empieza a coger realmente el gusto se acaba, porque fue una única temporada de ocho episodios, cada episodio dura unos 45 minutos más o menos, son muy cortitos, son muy ligeros, porque la dinámica de cada episodio, quitando pequeñas variaciones de evolución de una pequeña historia que hay a lo largo de la trama, más llegando a final de temporada, siempre sigue un poquito el mismo esquema, pues hay algún artefacto, algún objeto místico, alguna cosa súper valiosa que tienen que ir a encontrar, los dos se embarcan en la aventura y bueno, pues ahí le van pasando pues trampas, malos de turno, templos escondidos, todo lo típico que queremos ver en una serie de aventureros. Claro, a ver, hay una pequeña trama que lo bueno es que va a tener final, o sea, que es una temporada pero es autoconclusiva, yo creo que se cancelaría por el costoso, vamos, lo que valía, porque es que van viajando de un lado para otro, creo que, vamos, sueltan bastante el dinero cuando lo tienen que soltar y se nota en la serie porque tiene una gran factura técnica. Luego nos encontramos pues un montón de tesoro, por ejemplo, el primer episodio es magistral porque es que van detrás de los restos de Percy Fawcett, ¿no? Ese aventurero inglés, como ella es inglesa, pues ella trabaja para el Museo Británico y ella es, digamos, empieza siendo como un ratón de biblioteca pero que ella quiere salir, ¿no? Entonces en el primer episodio va tras los pasos de ese explorador, lo descubre, no lo descubre, eso ya lo dejamos a vuestra elección que lo veáis, pero oye, todo, ¿no? Y entonces tenemos todas estas temáticas de películas de Indiana Jones y de series de aventuras, tienen que ir a por la tumba de Carlomagno también, o sea, que son cosas que tienen que encontrar que te llaman la curiosidad. Sí, sí, además muy variadas, es que ocho episodios, pero es que las localizaciones no pueden ser más distintas porque en uno van a Oriente a buscar pues la tumba de Carlomagno, a otro episodio pues van al Himalaya a buscar, yo que sé, los manuscritos de Buda, en otro pues van a la selva del Amazonas, en otro, o sea, que son localizaciones que no tienen nada que ver, ningún episodio una con otro y claro, eso también hace que la serie pues no se te haga nada de repetitiva. No hemos dicho los nombres de los actores que es como, la verdad es que las series son relativamente desconocidos, pero bueno, ella que se llama Ofelia Lovingwood, realmente creo que el único sitio donde nosotros hemos llevado a verla es los Guardianes de la Galaxia, que hacía de la criada que tiene el coleccionista, o sea, que encima estaba pintada de verde, no la vamos a reconocer, y él es Michael Landers, que no Michael Landon, ojalá fuera. Si hubiera sido Michael Landon, había sido raro porque el pobre hombre ya ha fallecido mucho tiempo, pero bueno, esta serie de los 80 con Michael Landon sería mucho menos. Hubiera sido perfecta, pero bueno, ya está, Michael Landon, y este hombre pues yo creo que en Destino Final 2, por ahí, también tenía pequeños, pequeños papelitos que ha ido teniendo, pero nada relevante. Así que nada, sus personajes tienen unos nombres muy molones también, él es Ulises Hutton, y ella es Lady Alexia of Lindo, de no sé qué, no sé cuánto, tiene 200 nombres. Eso es imposible de aprender. Por ahí, como otra actriz secundaria como madre de ella, podemos ver a la doctora Queen, que también fue una chica bomb, pero vamos, un poquito más, también vemos personajes ingleses, así medio conocidos, ¿no? Villanos de películas americanas y tal, pero vamos, no nos acordamos de los nombres, tampoco es que sea muy representativo. Hay otro tesoro que van en busca de él, un tesoro que supuestamente nunca existió, pero aquí dicen que existe, que es el huevo número 51 de Favelier, no sé si viene de una leyenda o algo, porque es que hay tesoros que sí tienen muy claro de dónde vienen, pero hay otros que yo no tenía ni idea de ese tipo de misterio. Sí, algunos tienen un poquito más de base real, otros son más inventados, pero bueno, se basan en leyendas reales. Por ejemplo, hay uno, es que prácticamente ya lo estamos diciendo Tom, que no queríamos, pero bueno, hay uno donde tienen que buscar un cuenco y un cucharón que había pertenecido a la reina de Saba, que eso les llevaría un tesoro, y bueno, esos objetos, no sé si han existido, pero bueno, la leyenda de la reina de Saba sí que está ahí, o sea, que siempre se basa en algo que por lo menos, aunque no seamos muy aficionados a la historia, a lo que veías, es que te van a sonar. Desde luego que sí. De todas maneras, también hay que contar un poco cómo hemos encontrado esta serie, porque ha sido la más pura Indiana Jones, la fan-draise, porque estaba buscando películas en YouTube de aventuras, de este tipo de cosas, y de repente me sale buscadores de leyendas. Me da por poner el principio y dije, uh, lo paro aquí porque esto pinta muy bien. Ya, la mismo, la hemos visto prácticamente entera en un par de días, porque es que ves un episodio y te engancha a ver a otro. Sí, además, creo que en España solo se emitió en el canal con Mopólita, alguien la habrá pillado, pero yo creo que es que más por desconocimiento que otra cosa, no habrá llegado a mucha gente. Entonces, por eso, la verdad, es que como nos quedamos tan flipados, digo, uy, de esto tenemos que hablar, por si alguien quiere darle la oportunidad. Oye, a nosotros nos ha encantado, porque es que ya digo, lo tiene todo. Tiene unos personajes con carisma, divertidos, tiene aventuras, se hace rápida y dinámica, tiene mucho humor, tiene una factura bastante, bastante buena para el tipo de producto que es, y tiene también su momento de tensión y de acción bastante bien resuelto. O sea, que es que es muy completa. Tesoros ocultos, trampas, jeroglíficos indescifrable, como se diga, también acción, humor, mucho humor, tensión sexual no resuelta. Bueno, ya veréis, ya digo, son de estas cosas que nos han encantado tanto que a lo mejor alguien de ustedes ha visto y va a parecer una mierda, pero bueno, como siempre... Nos lo decís y ya está. Tampoco la hemos hecho nosotros, no nos va a doler en el alma. A nosotros nos ha encantado. La tenéis en YouTube, en castellano, completa. O sea, que si buscáis un poquito, la tenéis fácil de ver. O sea, un poquito más, ¿no? Ya está. Si no la encontéis por ahí, no decís que la pasemos, que también la pasamos. ¿Esto es legal? Decidlo, no lo sé. Bueno, si no es legal, no he dicho nada. Pues nada, corta, corta. Nada, como siempre, comentadnos si la habéis visto, si no la habéis visto. Oye, si conocéis alguna serie de este tipo que a nosotros nos gustan un montón, pues nos la descubríais ustedes. Así que nada. Pues hasta la próxima. Esperamos que os haya gustado como siempre y nada, que la fuerza nos esperen que nos acompañe. ¡Adiós!